Amén. 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 Como lo prometiste, los ojos se abren ya, a Cristo al Salvador, la luz de Israel, el cerro de la Dios, a quien tú nos has enviado, mi Señor. A Cristo al Salvador, la luz de Israel, el cerro de la Dios, a quien tú nos has enviado, mi Señor. Bien, inmediatamente después de la misa tendremos un pequeño confío en la parte de atrás. Todos son bienvenidos. Gracias.